Hola Venezuela, estoy en París esperando para abandonar mi vuelo hacia Tailandia. Después de un largo viaje, igual dormí mucho, descansé, por eso mi carita así de dormida hoy. Les estaré compartiendo más de mi viaje y toda esta travesía para llegar a Tailandia. Aquí vamos. Hola mis amigos de MB La Nueva Era, ya estoy aquí, lista para abordar mi avión rumbo a Bangkok, Tailandia. Estoy súper emocionada, ya quiero llegar. Espero que los nervios y toda esa energía se me va a ir pegando en estas consuelas de vuelo que espero se vayan rápido porque voy a dormir muchísimo. Besos, los quiero. ¡Suscríbete al canal!